La región desde yo vivo y carretera de este mar Viajaré en pleno verano es una calamidad La región desde yo vivo y carretera de este mar Viajaré en pleno verano es una calamidad Te puede casarse, hasta puedes quedar solo Como en carretera vieja se levanta mucho col Te puede casarse, hasta puedes quedar solo Como en carretera vieja se levanta mucho col Un día yo invité a mi novia y salimos al vacío Y nos llegamos muy lejos, el polvo la puso mal Su mamá se puso brava y le cansó fuerte no Y ella siguió a su hija, pa' que se acostumbre el polvo Le dijo si era lo solo, cuando vayas a Alejandro Y no habla mucho en la boca, el polvo no dice nada Mi novia siguió el consejo, y a su mamá no le insultó Vamos que ardera dentro, entre más polvo más le gusta Así como le gusta a Alejandro Barrea, barrea, barrea A muchacho Barrea, 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 barrea Sogrito es un show, ya no hay nadie Esa cardena vieja la van a mando inventando Seguro que mi negra ahora se va a sentimar ¿Y por qué? Esa cardena vieja la van a mando inventando Seguro que mi negra ahora se va a sentimar Porque ella empezó a viajar, carretera de este mar Y resulta que al final, corpó la tenía mañana Porque ella se iba a viajar, carretera de este mar Y resulta que al final, corpó la tenía mañana Y el favor no le hace nada, ya su mamá no insulta Vamos, cartera de este mar Por lo más le gusta Oye, Ingrid Porque a ella le gusta el palco Por lo le gusta a ella Porque a ella le gusta el palco De la cardera vieja Porque a ella le gusta el palco Por lo le gusta a ella Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita estoy llena de estrellas La misma luna con solo cero quizás bendigo La vida al lado de tu vida siempre estuviera Y tiene que ser vivir Siempre la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche aquella Y tiene que ser vivir De la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche aquella Y desde entonces que yo no olvido ese cielo lindo Vamos, político es que desde dicho bien es estar La misma luna con solo cero quizás bendigo Con una ganas Con una ganas de arrepentir Y en la noche Y tiene que ser vivir Siempre la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche Ojo en la noche Y tiene que ser vivir Y tiene que ser vivir Siempre la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche Ojo en la noche Pero canta Ay Y desde entonces que yo no olvido ese cielo lindo Igualito y cual que debe niño bien es César La misma luna con solo cero quizás bendigo Con una ganas de arrepentirle y en mi cana Y tiene que ser vivir Y tiene que ser vivir Siempre la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche Ojo en la noche aquella Bueno mi gente, chao Aquí lo dejo con mis pupilos Chao Nos vemos en otra próxima En otra próxima oportunidad Aquí está mi hijo Aquí está mi hijo Que le va a cantar Y también está mi pupilo Y tiene que ser vivir Siempre la misma manera Pa' que ser toda la noche Ojo en la noche aquella Este es mi hijo 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 Y nos vamos Chao Yo me les pido a ustedes Pero que dicen Quinto Que conocen El 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 ¡Suscríbete al canal!